Un oso negro muy dulcero arrasó con el congelador de una familia en la Florida. Aquí lo ven quitándole el papel de aluminio a un pastel para comérselo. También abrió la tapa de un frasco de helado y se dio gusto. El dueño de la casa dijo que lo más curioso de todo es que aunque en el congelador había comida, pescado, el oso solo quería dulce. Momentos después la policía llegó con una corneta y simplemente lo ahuyentó. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.